He trabajado por lo menos en 40 diferentes misiones. Son las palabras de Rogerio López Espejel, un ingeniero en sistemas de información mexicano que desde 1998 está trabajando en la NASA. A mediados de la década de 1970 del siglo pasado y a sus 14 años, emigró junto con su familia de su natal Teotitlán del Valle para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos. En su mente estaba intacta la noticia que escuchó por la radio y que lo emocionó al máximo, la llegada del hombre a la luna en 1969. Y ello, en conjunto con un obsequio que recibió, lo llevó a realizar su mayor sueño. Y luego mi mamá me compró un cereal que traía el cohetecito del Apolo, yo me acuerdo muy bien. Y yo lo armaba, lo desarmaba, lo armaba, lo desarmaba porque era algo novedoso. Y dije no, pues, siempre lo traía en mente. Pero nos fuimos a Estados Unidos, pero como le comentaba que la idea de un inmigrante es llegar al campo, trabajar en la agricultura, pero aún tenía yo esa ansiedad, ese sueño de poder continuar. A sus 30 años decidió retomar sus estudios en Estados Unidos. A los 40 años terminó su carrera y desde el año 2000, López Espejel ha participado en al menos 40 misiones, entre las que destacan los lanzamientos de los satélites NOAA que alimentan de información al sistema de administración climatológica desde noviembre de 2022. Además de los envíos de robots que la NASA ha puesto en órbita en Marte, el Artemis 1, que tuvo como propósito recabar información de seguridad para volver a llevar a astronautas a la Luna y los lanzamientos de satélites que alimentan de información a Google. Mi trabajo esencial es verificar la información entre el satélite y el cohete de lanzamiento, pero a la vez también verificar la información del robot que se va a lanzar. Y hacemos pruebas antes y después del lanzamiento. Entonces, yo lo que digo que la NASA es un equipo grandísimo de trabajo y todos tenemos una responsabilidad que tiene que estar al 100%. Si el equipo no funciona, la misión no funciona. Este trabajo le ha valido a lo largo de dos décadas recibir 40 medallas que la NASA le ha otorgado por su eficaz desempeño, que comparte principalmente con su familia, a quien reconoce su apoyo e impulso para estar en la Agencia Espacial Norteamericana.